Quisiera comenzar hablando de los antecedentes de esta iniciativa. Primero, los antecedentes legales. Tenemos una serie de textos, comenzando por la Constitución de la República, siguiendo por la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Pacto Educativo y otros antecedentes que nos llevan a esta iniciativa. Bueno, la igualdad de género no es un invento, no es un esnovismo, no es un tema importado en nuestra realidad. Es un tema que lo recoge en primer lugar nuestra Constitución. La Constitución dice en el artículo 39, numeral 4, se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de género. Por su parte, la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ley que crea la Ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, establece que todos los planes, programas, proyectos y políticas públicas deberán incorporar el enfoque de género en sus respectivos ámbitos de actuación a fin de identificar situaciones de discriminación entre hombres y mujeres y adoptar acciones para garantizar la igualdad y la equidad de género. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un compromiso de todos los países, establece el objetivo número 5, establece lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y en su Artículo 10, en su Objetivo 10, establece reducción de las desigualdades. Hasta el 30% de la desigualdad de ingresos se debe a la desigualdad dentro de los propios hogares, incluso entre mujeres y hombres. Además, las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de vivir por debajo del 50% del ingreso medio. Asimismo, tenemos lo que establece el Parco Nacional para la Reforma Educativa, que como ustedes recuerdan fue un pacto firmado, es el pacto que ha tenido la mayor representación de todos los sectores, del sector público, del sector privado, de ONG, de iglesias. O sea, fue un gran pacto de toda la sociedad. Establece la equidad de género en el numeral 2.1. Dice que la educación es un derecho y un bien público de acceso universal y con equidad, orientada a construir ciudadanía plena mediante la formación integral de personas conscientes de sus derechos y sus deberes, respetuosa de los principios y valores constitucionales, personas autónomas, solidarias, éticas y socialmente responsables, comprometidas con la igualdad y equidad de género. Y, por su parte, el numeral 4.24 prevé la incorporación en el currículum educativo de la educación sexual, así como la formación en valores de respeto, igualdad y equidad de género, convivencia familiar y maternidad y paternidad responsables, que es un tema que ha estado en los medios recientemente. Ese fue el resultado del pacto educativo. A partir de todos estos criterios, el presidente Danilo Medina, desde la misma conceptualización del programa de gobierno, está presente en todos estos parámetros y criterios para las distintas políticas públicas. Y lo ha asumido como una prioridad. Hay diferentes iniciativas para apoyar la inclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la vida productiva y se han definido políticas públicas que permitan su participación más activa. Hay distintos programas, distintos programas que tiene el gobierno en ese sentido. La asistencia infantil está dirigida a niños de 1 a 5 años. Eso permite a las madres dejar a los niños en un lugar seguro, educar a los niños con valores y poder entonces salir a trabajar. Hay programas especializados de banca solidaria para mujeres, especialmente para mujeres. Una gran cantidad, casi cerca de algo más del 50% de los préstamos de banca solidaria son a mujeres. La ley de compra y contrataciones públicas establece igual, promueve la participación de las mujeres en los procesos de licitaciones públicas. Para las pymes se establece un 15% de todo, o sea, la obligatoriedad de las instituciones públicas de adquirir un 15% para las pymes. En el caso de las mujeres, hasta un 20%. O sea, es una oportunidad para que las mujeres puedan organizarse, puedan ser proveedoras del Estado. Y así, bueno, está el tema de la Tanda Extendida. Hoy día, más de un millón y medio de estudiantes están en Tanda Extendida, en un horario de 8 a 4 de la tarde. En ese horario los niños desayunan, tienen una merienda y tienen almuerzo. Y tienen la posibilidad de estar en la escuela hasta las 4 de la tarde. Lo cual les permite dos cosas. Aprender ante el promedio en el 12, en el 12 cuando comenzó el presidente Danilo Medina, el promedio de horas de docencia era de dos horas y media. Eso era bárbaro. Hoy día tienen, están de 8 a 4 de la tarde. Estamos hablando de más del 70% de la población preuniversitaria. Es cierto que la Tanda Extendida todavía tiene retos. Tiene retos. Y hay que decirlo responsablemente. Pero tiene ventaja importante. Y es que le permite a la mujer trabajar, dejar los niños en la escuela. Y poder trabajar en ese horario. Pero además le da alimentos a los niños. Y si hay un problema serio, histórico, es el problema de la alimentación. Por ahí comienza todo. Un niño que no esté bien alimentado, pues no está en capacidad de poder rendir en la sociedad. Y esas son partes de las políticas públicas que ha implementado el presidente, entre otras, el presidente Danilo Medina. Hay otro tema que también resalta y que es una señal positiva. La mayoría de las becas que otorga el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de Juventud, que son las dos instituciones que proveen más becas. Hoy día, y bueno, en gran medida también Infotep, hoy día más de la mitad de las becas son a mujeres. Las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas. Tuvimos un caso reciente en Los Castillos, en Santo Domingo Este, una escuela laboral de hace tres meses que se inauguró. Bueno, pues sorprendente la cantidad de mujeres. Más del 50% de la matrícula son mujeres. Entonces, hay un despertar, hay una sed cada día más importante de parte de las mujeres de participar. Lo que tenemos, el sector público, el sector privado, todos los actores de la sociedad, es asegurar los canales y darle las posibilidades para que las mujeres puedan seguir desarrollándose. Y pensamos que ha habido conquista en el mercado de trabajo, acceso a la salud, escolaridad y en la participación política. Después de muchas luchas, bueno, pues se logró que el sistema político accediera por lo menos a un 40%. Sin embargo, es justo reconocer que las mujeres dominicanas aún no están representadas en todos estos espacios en justa correlación a su número y su esfuerzo. La iniciativa de paridad de género busca identificar las barreras que impiden que las mujeres puedan acceder a las oportunidades laborales en igualdad de condiciones. La iniciativa desarrolla y pone en marcha planes de acción de una duración de tres años con medidas concretas, como son los tres pilares. Incrementar la participación laboral de las mujeres, reducir la brecha salarial de género y promover la participación de mujeres en puestos de liderazgo. ¿Por qué la iniciativa de paridad de género? Se propone acelerar la integración igualitaria de las mujeres en el ámbito laboral, que requiere tanto de políticas públicas inteligentes como de prácticas empresariales inclusivas. En esta interacción se sitúan las iniciativas de paridad de género, un modelo de colaboración público-privada de alto nivel que busca apoyar a países interesados en reducir la brecha económica de género. Con ese objetivo, el Foro Económico Mundial, en el 2012, creó las iniciativas de paridad de género. Y más tarde, en el 2016, salió al Banco Interamericano de Desarrollo para implementar este tipo de iniciativas en América Latina. Varios países han venido trabajando y con muy buenos, con excelentes resultados en América Latina. ¿Quiénes integran hoy día la iniciativa? ¿Quiénes fueron los pioneros? De parte del sector empresarial, ahí están todos, la señora Ligia Bonetti, Pedro Brache, Dina García, Mercedes Canarda, Marco Cabral, Luis Molina Checa, María Victoria Minicucci, Elena Villella de Paliza, Celso Marrancini. Ahí había, ya teníamos antecedentes, especialmente de don Celso y del Banco León, el BH de León, Luis Molina, bueno, como institución, tenían avances significativos que ojalá puedan ser contados aquí qué se ha hecho realmente en esas empresas para darle más participación a las mujeres. de parte del sector público, el ministro de la Presidencia, la ministra de la Mujer, el ministro de Hacienda, el ministro de Trabajo, el ministro de la Juventud, el ministro de Energía y Minas, el ministro de Administración Pública. En base a qué, bueno, se escogieron estas personas, bueno, aquellos que creemos en esta iniciativa. No todos los funcionarios públicos creen, no todos los empresarios creen. Aquellos que tenemos más entusiasmo con la idea, que creemos que es, que son políticas públicas que debemos de impulsar entre todos, bueno, pues, nos adherimos, fuimos los iniciadores de esta iniciativa. Estos fueron los primeros contactados, si se quiere, y hoy estamos aquí para tratar de buscar nuevos socios de esta iniciativa. También están en el equipo algunos aliados estratégicos, como la directora de Contrataciones Públicas, Claudio Doñé, Progresando con Solidaridad, Rosa Rita Álvarez, Aleix Sandri, PNUD, ONU Mujeres y la OIT. Todos son aliados que están participando en esta iniciativa. Bueno, ¿qué se ha hecho hasta ahora? Bueno, una vez se constituye formalmente la iniciativa con la participación de los titulares del sector público y los empresarios ya señalados, se instruye al equipo técnico para que haga una propuesta inicial de cuál sería el marco de actuación de la iniciativa. Se aprobó, se estableció, una de las primeras medidas fue ordenar un diagnóstico en el país para ver cuál era la situación del país en relación a las brechas de género y especialmente en el mundo laboral. Se contrató una firma especializada para este diagnóstico cuál es el objetivo final, bueno, finalmente del encuentro socializar con ustedes la filosofía, los propósitos, los objetivos de esta iniciativa pues conozcan a grandes rasgos el diagnóstico puede ser conocido, si alguien lo quiere conocer con más detalle, pues con mucho gusto se lo pasamos y también cuáles son las líneas principales de acción que tenemos a este momento. ¿Qué nos proponemos también? Bueno, escuchar sugerencias, propuestas de parte de ustedes y finalmente invitarles a participar activamente en la iniciativa. Muchas gracias de mi parte. Este es un proyecto coordinado por el Ministerio de la Presidencia.